¿Quién es Ecem Kalan? ¿De dónde es ella altura edad serie de TV Familia? Ecem Kalan nació en 1996 en Izmir. Serie de televisión turca y actriz de cine. Nombre, Ecem Kalan fecha de nacimiento, 1996 lugar de nacimiento, Izmir altura, 1,72m. Peso, 52 kilos color de ojos, verdes hermanos, tiene dos hermanos. Nacida y criada en Izmir, su madre es asesora financiera. Ella tiene dos hermanos. Años de infancia, antes de su edad adulta, antes de comenzar la escuela, fue seleccionada entre los niños actores del teatro estatal de Izmir. He pensando en muchas profesiones a lo largo de mi vida, pero quería probarlas todas y desistí en la etapa de curso. Pero cuando jugaba diatribas en casa y leía obras de teatro en el camino hacia y desde el taller, me di cuenta de que estaba decidida a ejercer esta profesión y no me equivoqué. Vida educativa, se graduó de la Escuela Secundaria de Bellas Artes Abni Akioli de la Universidad Suleiman de Mirel, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Actuación. Un punto de inflexión en su vida, considera que conocer a las personas adecuadas en el momento adecuado es una oportunidad para su carrera. El primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2019 con el personaje de Kamer Moyaolu, que interpretó en la serie de televisión QCYLDZ, Estrella del Norte. Fue reconocida por una amplia audiencia con su primer proyecto. Desarrollo personal, nunca me he sumergido en el campo del desarrollo personal, porque siempre he creído que el desarrollo personal es algo que puedes experimentar y sacar conclusiones de ti mismo, no de las directivas de alguien. Rasbos de personalidad, hay algunos rasbos de personalidad que ella quiere cambiar. No soy una persona muy frágil, pero soy increíblemente vulnerable a las personas que amo mucho. Y no puedo decir eso. Me gustaría rendirme y aceptar cosas que no van a pasar. Social, lee libros en su tiempo libre. Le interesan los juegos de computadora y Playstation. Mentalidad, lo que no puede soportar en la vida es que la hagan sentir inútil. Fuente de felicidad, está feliz de ingresar a la industria de las series de televisión con QCYLDZ y de trabajar con un equipo experimentado. Su visión de la vida, su musa en la vida, sus sentimientos. Mis musas son mis emociones, y puedo decir que las personas que amo son las que me hacen experimentar esas emociones. Soy una persona que se inspira en los momentos que vive y sigue adelante. Su punto de vista sobre los negocios, como actriz educada, cree que obtener una educación teatral tiene muchas ventajas. De que se alimenta profesionalmente, piensa que haber recibido formación en canto y bailes latinos durante sus años escolares también la alimenta profesionalmente. Future Dream, además de una buena carrera para el futuro, quiere guardar muchos recuerdos con las personas que ama. ¿Cuáles son sus rutinas de belleza? Ella afirma que es buena con el maquillaje según sea necesario. Prefiero usar menos y productos naturales en mi día a día, ya que el maquillaje se aplica cuando hay juego. ¿Cómo es con las redes sociales? Bien con las redes sociales. Hemos llegado a la era de la tecnología. Hemos llegado a entender quién está haciendo qué y qué tipo de persona es ella. Entramos tanto y compartimos nuestras vidas allí, mi aplicación favorita es Twitter y, de hecho, Sour Dictionary.